Bueno, vamos a ver los arpegios de la escala diatónica. Los arpegios con séptima vamos a hacer con tónica en la sexta cuerda, en la quinta cuerda y en la cuarta cuerda. Todos los arpegios que hagamos con tónica en la sexta cuerda van a respetar el mismo patrón. Vamos a bajar dos octavas o tres octavas por el arpegio con séptima y vamos a subir por el arpegio común, digamos, por la tríada vamos a subir. Si no, vamos a usar la séptima en la subida. Es por un tema de comodidad y facilidad para practicar y que cierra justito la frase. Pero si quieren buscar alguna otra posición también son bienvenidos de hacerlo. Bueno, entonces arrancamos en Fa más siete. Tenemos cuatro tétradas en esta escala. Mayor siete, menor siete, séptima y semidisminuida. Vamos a ver cada una. La más siete es... Recuerden que la tablatura, la transcripción de todo esto, está en el archivo, en la carpeta de arpegios dentro de la escala diatónica. Así. Usamos dedo uno, tres, dos, uno. Nos deslizamos. Tres, uno, uno, dos. Sol séptimo. Tenemos tercera mayor, quinta, séptima menor. La menor siete. Y si semidisminuido. Después ya tenemos do, re y mi. Bien, con tónica en la quinta cuerda, de nuevo, vamos a abarcar tres octavas y vamos a volver por el acorde con séptima, ¿sí? Entonces arrancamos en Si, semidisminuido. El fingering pueden usar el que más les guste. A mí, por ejemplo, me gusta usar acá uno, cuatro, tres, dos, uno, tres, dos, uno, tres. Quizás a ustedes no les resulta muy cómoda esa posición. Bien, vamos a hacer do más siete, ¿sí? Arrancamos en do y hacemos... Ahí está la primera octava. Segunda. Re menor. Acá yo lo hago con el dedo tres. Para poder hacer este rolling. Que hacerlo con el dedo cuatro es muy molesto. Sí, el rolling es cuando con un mismo dedo tocamos dos, el mismo traste en dos cuerdas diferentes. Pero tenemos que levantar, hacer esto con el dedo para que no suenen los dos juntos. Muy bien, nos queda el séptimo, sol. Y ahí ya tenemos las cuatro tríadas, las cuatro tétradas, perdón. Por último vamos a verlo en la cuarta cuerda. Salimos desde Mi y tenemos Mi menor. Acá estamos haciendo la primera tétrada y... ...la tríada abajo. ¿Sí? Fa mayor. Fa mayor siete. Sol dominante. La menor siete. La menor siete. Y Si semidisminuido. La menor siete. ¡ mies. Gracias por ver el video.